Anthony Robinson te explicará por medio de un proceso sencillo de seguir que te ayudará a descubrir quién eres. Anthony Robinson es coach personal de grandes figuras de la escena política, realeza, el deporte y personas extraordinarias de diferentes ámbitos. Tony Robinson es también la mayor autoridad a nivel mundial en cambio y crecimiento personal y por ello les quiero recomendar uno de sus libros súper espectacular que es despertando al gigante interior escrito por Anthony Robinson, narrado por Luis Alberto Orozco en español y tiene una duración el resumen de 23 minutos. Vamos a pasar a escuchar el fragmento de este libro que es uno de los libros súper interesantes que les va a ayudar a despertar ese gigante que todos llevamos dentro de nosotros. Vida enfócate en hacer y comprometerte con las decisiones correctas. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en cambiar tu vida? Quizá en año nuevo decidiste dejar de fumar o quisiste bajar de peso para lo que consideraste empezar una nueva dieta. Hasta allí vamos a dejar el fragmento de este libro como les digo despertando al gigante interior es un libro súper bueno yo ya lo escuché varias veces leí también el resumen y he escuchado este resumen así que se los recomiendo para poder empezar con el autoconocimiento y empezar a hacer aquellos cambios que necesitamos hacer en nuestra vida.